Obviamente que la vamos a responder, que la voy a responder. Son esas convocatorias que tienen, primero son netamente electoralistas. Este tipo de convocatoria ya con 10 puntos prefijados e impuestos no es parte de la búsqueda de consensos. Me recuerda cuando, ustedes recordarán, cuando apenas nos hemos hecho cargo, lo primero que hice fue justamente convocar a todas las fuerzas políticas, a los primeros, mantuve reuniones con exgobernadores, mantuve reuniones con todos los presidentes de los partidos políticos. De eso se trata cuando uno quiere gobernar con humildad y tiene los brazos abiertos. Yo convocé a todas las fuerzas para que vengan y que aporten justamente lo mejor de sí para poder aportar a la provincia. Obviamente no lo hemos logrado porque siempre las mezquindades políticas están al orden del día. Pero este tipo de convocatorias y de debate a meses de la elección no es bueno, no es sano y no es sincero porque la anotan ni siquiera ni siquiera una autocrítica hacia lo que ha ocurrido. ¿Le agregaría algunos puntos, algunos temas a esa carta? ¿Propondría otras cosas? Las economías regionales. Las economías regionales, por sobre todas las cosas que nos hace mención y que en este caso en la Patagonia, en la provincia de El Chubut, son las que hoy están aportando mucho para todo el país. ¿Qué planteos mañana para el Ministro Sica en Comodoro? Va a haber, va a estar el Ministro de Producción, el Ministro de Hidrocarburos. Yo tengo el día de mañana agenda en Buenos Aires, ya programada de antemano, pero van a estar todo el equipo y va a haber planteos de estos temas de los que estamos discutiendo. Economías regionales, generación del pleno germino, la quita de subsidios. Si no va a haber incentivos y no va a haber diferenciadores, en la política que vengan, en la política y en la provincia, mejor dicho, a través de la política, tienen que venir con medidas concretas. Gracias. 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 Gracias.